Pintores, escultores, dibujantes y hasta diseñadores salen de galerías y museos para presentar su obra en plazas, jardines y espacios en formato de tianguis. Obras que en su mayoría son adquiridas por un mercado extranjero. Un lugar ideal es el Jardín del Arte en la zona de San Ángel. Una de las razones por las cuales los artistas hacen mediano formato y gran formato es porque son más impactantes a la vista y pueden desarrollar mucho más detalles de lo que en realidad podría hacerse en una pieza más pequeña. El arte y principalmente el arte que se da aquí en los jardines es meramente decorativo, sin embargo yo sí lo tendría en mi casa. El arte siempre es objetivo y está moviéndose hacia diferentes lados. El arte no es estático y esto permite que todas las propuestas tengan un nivel de visibilidad. Cuando una propuesta rompe regularmente, o sea rompe con esquemas, regularmente es cuando los museos, cuando las galerías fijan los ojos en esas piezas, en ese artista. Desde hace mucho tiempo se hace arte abstracto, aunque ya se está regresando a lo figurativo, hay una corriente muy interesante que está regresando al figurativo. Para mucha gente el arte abstracto no tiene mucha validez porque no hay forma, el figurativo pareciera que se requiere de más cosas. Sin embargo, el proceso que tiene un artista para llegar a esto puede ser mucho más complejo que solamente dibujar una pera. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es exactamente un rompimiento, un desquebrajamiento de algo. Esta pieza en sí es una pieza muy agradable, no solamente visual sino técnicamente hablando. Puede ofrecer una gama de matices que le inspiran a uno a querer hundirse en ella o a querer alejarse. Las dos sensaciones son válidas y ni siquiera es bueno o malo, es simplemente esta sensación de estar compenetrado con la pieza. El punto nodal del arte es que se aprecie, de que sea agradable a la vista. En muchas de las ocasiones podemos encontrarnos con piezas como esta, en las que no solamente el color sino la textura, la tridimensionalidad que tiene la misma pieza es atractiva a la vista y no necesariamente se tiene que saber de arte. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.